Oración de la noche, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios y Defensor mío, contéstame cuando te llame. Tú, que en mi angustia me diste alivio, ten compasión de mí y escucha mi oración. Ustedes, que se creen grandes señores, ¿hasta cuándo ofenderán mi honor? ¿Hasta cuándo desearán y buscarán lo que no tiene sentido, lo que sólo es falsedad? Sepan que el Señor prefiere al hombre que le es fiel. Sepan que el Señor me escucha cuando lo llamo. Tiemblen y no pequen más. Ya acostados y en silencio, examinen su propia conciencia, ofrezcan sacrificios sinceros y confíen en el Señor. Muchos dicen, ¿quién nos mostrará la dicha? Señor, mírenos con buenos ojos. Tú has puesto en mi corazón más alegría que en quienes tienen trigo y vino en abundancia. Yo me acuesto tranquilo y me duermo enseguida, pues tú, Señor, me haces vivir confiado. Amén. Salmo 4. Salmo de David. Plena confianza en el Señor. Padre, qué alegría, Señor, poder una noche más reunirme contigo. Poder llegar al final del día con el deseo de conversar, de saludarte, de sentir tu presencia una vez más junto a mí. Señor, Dios mío, Rey omnipotente, Padre amoroso del pobre, seas por siempre bendito y alabado, pues tu infinita bondad me ha permitido llegar al final de este día. Y quiero darte gracias, darte gracias, mi Dios, porque tú te dignas acercarte a este indigno pecador para escuchar mi oración, para escuchar mis palabras, estas que salen de mi alma, que nacen fruto de tu amor, porque tú me has dejado conocerte, porque tú, Señor, has permitido que mi vida pueda llenarse de tu amor, de tu gracia, de tus bendiciones. Gloria a ti, Señor amado. Un día más que termina, un día más de vida que me regalaste, amado Dios. Pronto, pronto me entregaré al descanso por esta noche, después de un día lleno de muchos momentos, lleno de muchas situaciones en las cuales tú me acompañaste. Gracias, Señor, por ser mi amigo fiel. Me pongo en tus manos para que en tu amor pueda reposar y descansar confiado, pueda nuevamente despertar el día de mañana lleno de ti, inspirado por ti. Gracias, Señor, porque hasta este día tú me has brindado la oportunidad de un nuevo amanecer y te doy gracias, y te doy gracias por cada momento vivido en este día. Dios y Señor nuestro, tú que eres el dueño del día y de la noche, tú que eres el Señor de toda la creación, pongo mi descanso y mis sueños en tus santas y benditas manos. Permíteme que hoy tenga un descanso reparador. Permíteme dormir, Señor, en la pureza de tu amor. Permíteme hoy descansar placenteramente para que mañana con fuerzas lleno de tus bendiciones pueda comenzar ese nuevo día que nos regalas tú. Gracias por todas las acciones que haces en nuestro favor, Señor. Eres tú quien nos orienta. Eres tú quien nos guía. Quienes nos muestran el camino que lleva a ti. Eres tú quien nos inspira a hacer tu santa voluntad. Y así, Señor, no permites que nuevos problemas y dificultades nos roben el ánimo. Porque tú nos inspiras, Señor. Porque tú infundes tu santo espíritu en nuestra vida. Gracias porque eres tú quien me ayuda, Señor, a tomar sabias decisiones. Eres tú quien me enseña el amor. Y aunque muchas veces, Dios, la angustia, la impaciencia, la duda y la desesperación me apartan de tus bondades, esas que tú nos regalas a diarios, me impiden escuchar tu voz, sanadora y liberadora. Sigo, Señor, teniendo mi vida puesta en tus manos. Ven, yo confío en ti. No me desanimo porque tu gracia me sostiene, porque tu amor me da fuerzas, porque tu presencia, Señor, me fortalece. Amado Dios, perdóname por todo lo que en este día hice que no fue de tu agrado. Perdóname, Señor, las imprudencias. Perdóname la insensatez. Perdóname, Señor, por todo lo que no pude agradarte. Ayúdame a comenzar cada día una vez más. Perdóname cuando caigo en el pecado que no te gusta. Tú no desprezas un corazón arrepentido, Señor. Mi corazón lo abro ante ti para que lo sanes, para que me libres de todos esos pensamientos e impuros deseos. Bendito Dios, que eres compasivo y misericordioso, muéstrame una vez más tu misericordia. Muéstrame una vez más, Señor, tu amor. En ti encuentro, Señor, paz. Que tu gracia me inspire. Que tu divina generosidad me devuelva, Señor, la esperanza. Padre amado, permite que no vuelva a caer en el pecado. Apártame de toda tentación de pecado. Permíteme poder ser fuerte como tú, amado Jesús, que venciste las tentaciones. Para que yo pueda hacerte fiel en todos los momentos de mi vida. Que yo pueda agradarte haciendo tu voluntad. Te alabo y te bendigo porque tú me das la sabiduría. Me das toda la enseñanza que necesito para salir adelante. Tú, Señor, me facilitas los medios para alcanzarlo. Y me das esas fuerzas que necesito para soportar los momentos, esos que me angustian y me roban la confianza. Gracias porque tú me has creado perfecto. Porque tú me has creado por amor. Para construir una vida digna y agradable a ti, mi Señor. Aparta de mi corazón los desánimos. Aparta las dudas. Aparta, Señor, esos pensamientos de pesimismo. Para que ya no dude más. Para que tu fuerza sea la que me inspire cada nuevo día. Que sean tus dones recibidos los que me ayuden, Señor, a perseverar en este peregrinar. No permitas que la ignorancia domine mi mente. Quiero que tu Santo Espíritu me guíe. Me dé dirección, Señor, en mi caminar. Que pueda seguir aprendiendo de ti, de tu palabra. Que me ayudes a crecer. En esta noche, Señor, en la que ya mi familia descansa. En la que se ha oscurecido, Señor. Yo me refugio en ti. Y quiero sentir que tu presencia inunda mi cuerpo, mi alma, mi mente y mi corazón. En tu regazo puedo sentir la paz. En tus brazos puedo gozarme de tu amor y de tu generosidad. Inspírame siempre tú para tener la certeza de que vas conmigo en cada momento y que nunca me abandonas. Y en esos momentos en que tengo que actuar, sé tú quien me muestra el mejor de las decisiones. No permitas, Señor, no permitas que nada ni nadie me aparte de mí. Ayúdame a descansar en tus brazos. Quiero sentir tus caricias. Quiero sentir tu mano sobre mi rostro. Dios mío, yo te entrego mi necesidad. Y te entrego también mi cansancio, mis frustraciones, mi duda. Toma mi rencor. Toma, Señor, este corazón duro. Toma, Señor, mis infidelidades. Dame un nuevo corazón. Dame tu perdón. Toma mi orgullo y dame humildad. Toma, Señor, mis malos deseos. Y enséñame la pureza de Jesucristo. Toma, Señor, todo sentimiento de envidia. Llévate mis prejuicios. Y enséñame a ser generoso y tolerante. Toma mi ser. Hazme nuevo en ti. Enséñame a vivir según tu voluntad. Guía mis pasos. Guía mis palabras. Guía mis acciones. Yo te alabo y te bendigo porque tu amor hacia mí, Señor, me hace sentir renovado. Tu presencia, Señor, inunda esperanzas mi vida. Ayúdame a sentirme siempre animado. Entra en mi corazón guiándolo de tu fuerza. Saca de mí todo lo que no pertenece a ti, que pueda yo sentirme siempre a tu lado. Te entrego todo lo que mi corazón guarda y te pido ayúdame. Ayúdame y muéstrame el camino que debo seguir. No permitas que me equivoque. No permitas que mi pie tropiece en piedra. Ven con tus palabras de luz y hazme descansar en esta noche. Ven con tu amor y dame la paz que necesito. Cuídame mientras duermo y cuida a los míos. Acompáñame, Señor, no quiero vivir más a mi manera. Quiero vivir bajo tu guía, bajo tu amparo. Quiero reposar bajo tu sombra, Dios Altísimo. A ti clamo porque creo que me escuchas. A ti clamo, Señor, porque es promesa de Jesús, tu Hijo amado y nuestro Señor. Y creo que tú obras en mi favor. Y duermo tranquilo porque veré tu gracia, porque conoceré tu gloria, porque recibiré los favores que necesito para disipar mis penas y mis angustias. Muéstrame tu rostro, Señor, escucha mis palabras. Ven, oh Dios Altísimo, ven a socorrerme, no te demores. Quiero poner en tus santas manos, Señor, las necesidades de mi familia, las de mis hijos, sus proyectos. Cuida sus vidas, protege sus almas, protege a mis seres amados. Y permíteme que ellos a través de mí te conozcan cada día un poco más, con mis acciones, con mis buenos ejemplos, con mis dignas palabras, con mis dignas acciones, dignas para tu honor y gloria. Como un Dios de amor y de bondad, tú que nos has dado la vida, fortalécenos, sánanos nuestro cuerpo y nuestro espíritu, llénanos de esperanzas y de fuerzas nuevas. Te pido, Señor, por mis amigos, por sus necesidades, por los corazones tristes y afligidos, por los que no te han conocido. Te pido, por la conversión de nosotros los pecadores, Padre, ilumina nuestras mentes, encienda en nosotros la llama del amor que se apaga. Envía tu santo espíritu que en nosotros haga grandes maravillas. Quita esta venda de los ojos que no nos dejan ver y estos oídos, Señor, que no nos dejan escucharte. Ayúdanos tú, porque sin ti somos nada. Sin ti, amado Padre, estamos perdidos. Yo te necesito. Yo necesito de tu amor, Padre de la eternidad. Yo quiero vivir a tu lado. Mira, Señor, cuántos amigos que sé que están atravesando por dificultades, cuántos hermanos que hoy están llorando. Pon en mis palabras, pon en mi guía para que lo que yo pueda hacer en su favor, seas tú quien me lo inspire. Hazme sentir, Señor, útil para construir, para llevar esperanza al mundo, para fortalecer a los débiles de corazón, con tus palabras, con tus promesas. Padre, mira al mundo cargado de tanta miseria, mira cuánto dolor, mira cuánta hambre, mira cuánta enfermedad, mira la madre naturaleza ensañada en contra de tu obra. Perdona a tu pueblo, Dios, perdona nuestra incredulidad, perdona tanta dureza en nuestros corazones. Perdona la maldad del hombre e inúndalo con tu espíritu de amor. Ven a cambiar la dureza de nuestros corazones. Tú eres amor, Dios, y por amor enviaste a tu amado Hijo Jesús a morir por nosotros. Amor, te pido para mí, para los míos, para este mundo. Aumenta nuestra fe. Es un regalo que tú nos das. Hoy la pido para mí, para los míos, para mis amigos, para este mundo. Que pereces, Señor, porque no te conoce, porque no abren su corazón para aceptarte. Ayúdanos a los que intentamos luchar en contra de la adversidad por agradarte. Oh, Dios de la santa gloria, te pido por los enfermos, por los que hoy no tienen quien les consuela en su pena y en su dolor. Abrázalos. Te pido, Señor, por los agonizantes de esta hora para que conozcan tu misericordia. Te pido por las almas que en el purgatorio, Señor, necesitan de tu bondad. Llévalos al cielo, Señor, tú que eres santo, que eres bueno y que eres misericordioso. Apiádete, Dios, apiádete en nuestras miserias, apiádete en nuestra necesidad. Amado Señor, glorioso eres, grande y poderoso, y nos amas. Tú nos das la vida, danos vida en abundancia. Danos de tu amor, sana nuestras heridas, esas heridas del alma y del corazón, y ayúdanos a levantar. Yo te entrego mi pena, mi duda y mi dolor y mi gran necesidad. La pongo en tus manos y ruego que tú me bendigas, que bendigas a los míos y a este mundo. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, y te doy gracias. Gracias por este tiempo, gracias por tu amor, y gracias por tu bondad. Gloria a ti, Señor. Aleluya, mi Dios. Gracias, Señor. Gloria a ti, Aleluya.